Deben ir súper al tiempo, ¿listo? Porque nos vamos a grabar diciendo el trabalenguas. ¡Listo! Preparados los niños, preparados a la una. Enciendan su micrófono. Enciendan, enciendan. A las dos y a las tres. Uy, había uno que iba atrasado. No, no, no. Vamos a ver las niñas. Listo, vamos a escuchar a las niñas y ahorita volvemos con los niños, ¿listo? ¿Las niñas preparadas o no? Sí. Preparadísimas. ¡Sí, señora! Listo, los niños apagan su micrófono y solo las niñas tienen micrófono encendido. ¡Ja, ja! A la una, a las dos y a las tres. Una tortuga, una tortuga. De la puerta, de la puerta. Y ya comienzan con la puerta. De la puerta. ¡Ay, aquí habían dos que iban atrasadas! Una tortuga tortura, otra tortuga, tuerta, que tropieza con la tuerca tras la puerta. ¡Posquitares! ¡Listo! ¡Muy bien! Vamos, de nuevo a los niños, a ver si ahora sí lo dicen. El trabalengua lo tenemos que decir rápido. Eh, entonces, un dracón madrugador, duerme de madrugada. Un dracón madrugada, duerme de madrugada, duerme de madrugada, duerme de madrugada, madruga, dragón, madruga, que ya dormirás mañana. ¿Sí? Sí. ¡Listo! ¡Niños! A la una, a las dos, enciendan su audio niños y las niñas con el aulador. Un dracón madrugada, duerme de 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 madrugada. ¡Mañana! Un draco, madrugada. No alcanzo a decir. Yo lo hice tan rato. Un draco, madrugada. Sí, yo dije alto porque yo lo quiero decir con ustedes. A la una, a las dos, más rápido. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las tres. A la una. A la una. A la una. A la una. A la una.